Esta noche, en Duro de Domar, los ex trabajadores de Pelfort se preocupan por sus derechos y saludan a Ricky antes de su función. En otros países cuando hay manifestaciones, la policía contiene a los manifestantes. Y no te tocan. Esos Estados Unidos, los países que tiene gente, no sé, con más de los dedos del cerebro. Que cese la persecución a las trabajadoras. La semana pasada se despidió una embarazada. Esto no puede seguir pasando. Esos Estados Unidos, los países que tiene gente, no sé, con más de los dedos del cerebro. Pero parece que en este país no hay esas leyes y un manifestante tiene el derecho. Yo creo que es una contadora, ¿eh? No son nueve países. Por favor, copiarse con la puerta, le hace un chocolate y cuando yo... Chocolate con la vecina. Va, ya, va, ya, va. La contadora no se va. ¡Vamos, Argentina! Diego se queda y sus mejores amigos lo llaman y le dicen ¡Feliz Día de Té! El tema de Maradona. Se toma un vuelo que lo va a depositar en Venezuela. ¿Qué le ofrecerá Chávez a Maradona? Un ruego desde aquí, por lo menos desde esta mesa, es que le ofrezca todo. La selección. La selección, la conducción técnica. Que le ofrezca 5 millones de dólares al año y que lo convenza de que se quede. Se lleva un ídolo. Se lleva un ídolo. Mancuso, Enrique. ¡Tinelli! El celular de Dios también empieza con 15. A Grondona le voy a llamar a 15. ¿Se atiende, Diego? Por favor. Chicos. ¿Hable? ¿Hable? Buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿qué tal? Sí. Hola, Marcela Tinelli me está llamando a mí y yo no soy Diego Maradona. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Espirán! ¿Quién sos? ¡Para, me puse un... ¡Un ponete! Perdón, a ver, ¿a dónde marcamos el pie sos? ¡Claro! ¿Cuál? Mi nombre es Lorena. ¡Decilime! Causa escuchas. Macri se quedó sin excusas y para distraernos se pelea con papá Franco. Me impactó mucho escucharlo usted también cuando hablaba con mucho dolor quizá de las declaraciones públicas de su padre. Digamos, yendo a contramano de su estrategia, no siendo política y judicial, diciendo que no creía que los Kirchner estuvieran detrás. Era ha sido el miedo, qué sé yo. Habría que discutir en el fondo y no la relación de Macri hijo con Macri padre, que es absolutamente secundario, frente a la discusión de las políticas en la ciudad de Buenos Aires y frente a lo que es este caso gravísimo de espionaje. No es honesto criticar, señor presidente, a los jueces después que emitieron la resolución. Es indecoroso. No es digno de un jefe de gobierno de ninguna ciudad del mundo y menos de la ciudad de Buenos Aires. ¡Feliz día, pilluelo! Hoy, vida dura especial, antidía del amigo. Son dos pilluelos inseparables, ¿verdad? Comparten códigos, anécdotas, una amistad realmente muy fuerte. ¡Oh, pero mira quién viene ahí! Es la hermanita menor de Carlin. Y qué crecidita que está Guadalupe. Los asesores en el colegio pupilo le han pegado de maravilla. Sorpresivo acoso de flequillito a la hermana de Román. ¿Y tu pelo lo puedo tocar? Sí, vas a poder meter tu mano. No, solo voy a tocar tu pelo. Quiero, quiero ver la textura de tu pelo. Es suave. Es suave. Por Dios, mole. Me encanta el nombre que está perfumado. ¡Pan con pan! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Mi amor, terminado el programa yo me ofrecía llevarla al hotel. Estaba su mamá, porque su mamá era una tanqueta, Jimena, ¿no? Y la señora me cuadró, me dijo, caballero, ya terminó la entrevista, déjese mañosería. Tranquilo, tu monitor es el más grande. Entra a facebook.com barra ddd 2010, mira los informes en este Cyber Día y opina duro. ¡Quédate a ver duro de domar! ¡Feliz día, amigo! Y no te pelees con papá, escúchalo bien. ¡Yo! 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 ¡Feliz día a todos! ¡Feliz día a todos! ¡Llega la tribuna, eh! Gracias por venir. Bienvenidos a los dos más. Feliz día del amigo para todos. Algo que nunca he entendido. Dice, se le da el día del amigo porque se recuerda la llegada del hombre a la luna. ¡Anda, amigo! No tengo nada, ¿en serio? Algo que va concibir a luna. No entiendo nada. Tenemos un programa muy, pero muy intenso, violento, Scratch a Ricky Ford. Vamos a estar hablando aquí con un grupo de trabajadoras embarazadas que fueron despedidas de la empresa Belfort, cuyo uno de los accionistas sería Ricky Ford. Además, vamos a estar debatiendo acerca de Maradona, que aparentemente puede llegar a ser técnico de la selección de Venezuela. Estará el Chavo Fox. ¡Vuelve el Chavo! 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 Y además va a estar debatiendo con Mariano Hamilton. Dos grandes periodistas, eh. Dos grandes periodistas van a estar conversando. Vamos a presentar a los invitados de hoy. Primero, Rodolfo Vidal, Joana Torres y Bianca Espinosa. Muchas gracias por venir. Acá vemos a Joana, que está en el medio, que está embarazada. ¿De cuánto tiempo está embarazada? De siete veces. A Blanca, que estás embarazada, ¿de cuánto? De cuatro. De cuatro meses. ¿Cuánto tiempo trabajaste en la empresa Felford? ¿Vos? ¿Cuánto tiempo? Cinco meses y medio. Cinco meses y medio. ¿Dónde están trabajando ahora? En ningún lado. ¿Fueron despedidas? Sí. De Felford. De Felford. ¿Y por qué fueron despedidas? Por embarazadas. Por el embarazo. Por el embarazo. ¿Esa fue la razón que le dieron a ustedes? ¿O las despidieron sin darles razón? Sin darnos razón. ¿Las mujeres embarazadas no trabajan en Felford? No. Para ellos no. Para ellos no. Acá estamos con el delegado. Muchísimas gracias por venir. Vamos a ver el informe que se llama como las dos caras de Ricky Ford, de alguna manera. Ricky Ford, el hombre tan público, uno de los hombres más famosos de la Argentina. ¿Es accionista de Felford? Supuestamente sí. Supuestamente sí. Presencia no tiene, pero es accionista. Y según él, vicepresidente. ¿Cuántos empleados trabajan en Felford? Aproximadamente 700. ¿Y despidos? ¿Vos sos delegado ahí? Exactamente. ¿Se producen despidos usualmente, regularmente? Sí, gente de agencia, bajas muy seguidas. ¿Ellos son de agencia? Sí, generalmente las chicas embarazadas de agencia. Pero de agencia que es para tercerizar, es como trabajo negro cubierto, digamos. Exactamente, ese dice. Que no tendría que ser porque Felford no tiene trabajos eventuales y no tiene puestos fijos. Que lamentablemente son cubiertos por personal eventual. Vamos a hablar. Por primera vez que están en un programa de televisión, te agradecemos mucho especialmente a Joana y a Blanca. También a Rodolfo. Rodolfo es el delegado de la empresa Felford del sindicato de alimentación.